El murmullo del agua permite apenas percibir la suavidad de la mosca al caer, la que lentamente se desliza siguiendo la sinuosidad de la superficie del río. De pronto, un borbollón en el agua y un fuerte tirón en la línea, seguido del incesante rechinar del carrete, elevan la adrenalina del pescador al máximo, preparándolo para dar comienzo a la batalla. Así es el río Coihueco, uno tras otro se sucede en los piques. Truchas grandes y pequeñas, siempre magníficas, mantienen en actividad al mosquero, que solo logra encontrar la paz y disfrutar del paisaje cuando se toma un descanso en la orilla del río. Ruka Chalwafe Lodge presentó Pesca en el Río Coihueco Ruka Chalwafe Lodge 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 Gracias por ver el video.